Porque cuando se descuidan espiritualmente un día, dos días o tres, desciende espiritualmente. Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alerta y muy despierto. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios dos o tres días. Apártese solo con el Señor dos o tres días, hasta que sienta otra vez el fuego, hasta que sienta otra vez la unción, sienta la bendición, sienta el espíritu de oración otra vez, antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio, vuelva a la profundidad espiritual que tiene que andar. ¡Ganabados y adiós! ¡No hay la soja más!